Cecilia, cuéntenos cuál es su verdad frente a estos audios, que según entiendo usted ya confirmó que se trata de su propia voz. A ver, primero quiero empezar agradeciendo por el espacio. Segundo, no hay ninguna negociación como ustedes dicen en los avances. Eso es violencia. No he dicho en ningún momento que está negociando con nadie. Yo creo que ahí los medios de comunicación tienen que ser un poco más investigativos y decir cuál es la verdad en este sentido. Una vez más que Cecilia Velázquez se reunió como siempre mensualmente con los compañeros asambleístas, la bancada, los asesores, la dirigencia para hacer una evaluación de todos los comentarios que vienen en las redes sociales y que acusan que se están negociando puestos. En este contexto, más de tres horas de reunión, no de cinco minutos o de dos minutos del audio que sacan de contexto. Creo que eso no es ser ético en la vida profesional a la persona que pasó el audio y que lo sabemos quién es. Por eso precisamente, Cecilia, estamos yendo a la fuente directa que es usted para saber cuál es su verdad y escucharla justamente. ¿Se tiene registro oficial de esta reunión que usted menciona? ¿De toda la reunión? Que investiguen los que pasaron el audio, que investiguen y les den la información completa para los medios de comunicación. Ahora, cuando el Partido Social Cristiano habló de que Pachacuti, que estaba pidiendo ministerios a cambio de votos y de alianzas con el oficialismo, ¿usted deslinda totalmente este audio filtrado de esta acusación del Partido Social Cristiano? Insisto que el audio es grabado de la reunión presencial que tuvimos la bancada, la dirigencia y el equipo de asesores. Ok, pero usted dijo, a mí no me van a venir a ofrecer pasar cafés, a mí me dan un ministerio completo o nada. ¿A qué se refería exactamente con esas palabras? Figurativamente, nuevamente, figurativamente estuvimos analizando y nos había mencionado eso. ¿Me puede explicar qué quiere decir con figurativamente, por favor? Figurativamente, haciendo que no queden mal por cosas insignificantes, eso nos están haciendo ver las redes sociales. Y claro, toda la broma de que estuvimos sentados todos, obviamente, si quieren hay que quedar mal por algo, pero estas no son las condiciones. Por eso digo que monten la grabación de las tres horas, donde les llamo la atención también a los compañeros asambleístas, que no nos dejemos llevar por todos estos rumores y que estemos unidos los 23 asambleístas. Cecilia, quiero que quede claro, usted dice que no se refería a la compra de votos. Ok, no se refería, en el audio no lo dice, que está negociando votos. El audio es de tres horas y más, dice, por favor. Sí, pero es su voz, y lo está diciendo, y quiero entender que es el contexto. Y no me van a venir a sacar de contexto solamente los cinco minutos. Por eso, Cecilia, le estoy pidiendo que me explique, porque no me queda claro qué contexto lo dijo. O sea, usted está diciendo... Y el contexto que estábamos evaluando, donde las redes sociales dicen cualquier cosa, y les acusan a los compañeros asambleístas que se están vendiendo por votos. Y además, esto fue hace más de un mes atrás. Y lo único que está claro es que aquí lo que quieren es perjudicar a la candidatura de Cecilia Velasquez, que es la más opcionada para dirigir al movimiento de unidad plurinacional Pachacuti y el congreso que se va a realizar el 29 de abril. Entonces, ¿por qué acaba de lanzar un comunicado justamente la Conaye? Rechazamos la traición a la lucha de los pueblos. Y eso se refiere a sus declaraciones, a su audio, que fue filtrado, en donde supuestamente, usted lo acaba de negar, pero supuestamente se dice que ese audio se refiere a negociaciones con el gobierno. Pachacuti pide, perdón, Conaye pide justamente su destitución. La Conaye, con todo respeto, la dirigencia, no la Conaye, porque yo también soy Conaye, yo soy base de la Conaye. Con todo respeto, la dirigencia tiene sus pronunciamientos. Lo único que tienen que hacer es investigar todo el proceso, porque aquí nadie ha hablado con nadie. Los que han hablado son ellos con el gobierno y de manera pública. Y está bien. Cecilia Velasquez ni el movimiento de Pachacuti no tienen necesidad de reunir con ningún representante del gobierno ni con el gobierno. Aquí hay una decisión tomada del movimiento de Pachacuti que va por el juicio político y la destitución de ese desgobierno. Es decir, ¿va a votar Pachacuti a favor de la destitución del presidente Guillermo Lazo? Ya lo demostró en el informe para enviar a la Corte Constitucional. Pero usted dice, Conaye debe investigar lo que ha sucedido con este audio. Sin embargo, le leo el tercer párrafo del comunicado que acaba de lanzar la Conaye. Dice, frente a esto, la Conaye exige al movimiento Pachacuti realizar las acciones inmediatas para separar de sus filas a la señora Velasque y a otros actores, entre ellos al asambleísta Ricardo Banegas y Gisela Molina, que públicamente mantienen un dudoso vínculo para salvar a Guillermo Lazo del juicio político y su inminente destitución. Además, que se investigue a cada uno de los asambleístas de la bancada de Pachacuti sobre posibles negociaciones y acuerdos con cargos públicos con el gobierno nacional. Eso acaba de emitir en un comunicado la Conaye. Sí, está bien. Es una opinión. Y que revisen todos sus familiares de los dirigentes si de repente están en la parte del gobierno. Y que también investiguen que algún acercamiento, algún familiar, algún pariente de Cecilia Velasque existe en el gobierno. Solo así se pueden esclarecer las cosas. Yo no tengo que negociar con nadie porque somos suficientemente capaces como una organización política de izquierda tener nuestros lineamientos, nuestros principios y nuestra agenda legislativa con la que ganamos las elecciones. A ver, pero estamos hablando de la Conaye. Cecilia, usted no puede desvincular como una opinión a la Conaye porque es justamente la base del movimiento indígena que ha mostrado su desacuerdo respecto a su actitud, a lo que está pasando. ¿Qué pasa con el brazo político de este movimiento? Incluso es el movimiento que los llevó a ganar toda esta cantidad de escáneos dentro de la Asamblea Nacional en las últimas elecciones. El movimiento Pachacuti ganó las elecciones 2021 y las volvió a ganar en el 2023 y lo va a hacer también en el 2025, 207 y 30. ¿Pero no lo van a hacer también con la de la mano de la Conaye? Que es justamente las agrupaciones indígenas que apoyan al movimiento político que es Pachacuti. Con todas nuestras estructuras del movimiento Pachacuti que tenemos desde las parroquias, cantones, provincias, a nivel nacional y las tres delegaciones del exterior y con las organizaciones afines al movimiento Pachacuti. Cecilia, esto tal vez se le ha dado más fuerza a este audio que usted dice si ha sido sacado del contexto, porque han habido antecedentes antecedentes que le preocupa a la ciudadanía justamente del movimiento político que tuvo tanto apoyo en las últimas elecciones de la Asamblea. Te hablo del caso de la señora Cerda, Rosa Cerda quien pidió a sus coheidearios que se iban a robar roben bien. Dijo, eso fue también causa de muchos, muchos comentarios respecto al movimiento. El caso, por ejemplo, del alcalde electo de Pindal, Julio Guerrero que es candidato de Pachacuti que aseguró que la ley les permite a los alcaldes tomar para su bolsillo 25, 30% de las contrataciones públicas que se haga. ¿Qué es lo que sucede dentro del movimiento? Incluso la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori ¿qué es lo que está pasando dentro de su movimiento, Cecilia? ¿Y qué es lo que está pasando en el resto de los partidos y movimientos políticos que no nos dicen nada? Que el movimiento Pachacuti está siendo seguido con la lupa y por eso nos hace más responsables. Y el pueblo ecuatoriano sabe, y ustedes como medios de comunicación igualmente saben, nuestra lucha histórica es contra la corrupción y eso nadie nos va a quitar y así lo hacemos en la vida práctica. Que aquí saquen de contexto cualquier cosa con dañable imagen de las personas no les basta y difunden, divulgan dicen en los avances periodísticos ponen un título, ponen otro título como que esto fuera verdad, así no es, disculpen periodistas pero aquí la verdad es que hay una reunión de evaluación y la verdad es que hay un desgobierno que tiene que caer aquí la verdad es que 1.200.000 bachilleros no pueden estudiar aquí la verdad es que no existe medicina en los hospitales, aquí la verdad es que los niños están muriendo de la desnutrición del hambre y siempre estaremos en las calles y yo soy una de las mujeres que he estado en todas las movilizaciones y levantamientos del movimiento indígena a mí no tienen que cuestionarme gente que no ha estado en todo este proceso yo sí sé que es lucha yo sí sé que es sufrir de hambre yo sí sé que es trabajar también sé cómo se hace una administración entonces no puede quedar en duda en esto compañero pero usted está diciendo que la prensa entonces mintió respecto a los audios, los comentarios sobre Rosa Cerda sobre Julio estoy hablando de mí por eso yo le ponía esos ejemplos ¿qué está pasando? estoy hablando de mí yo no voy a responder por otras personas estoy hablando de mí usted es la subsecretaria de la subcoordenadora del movimiento en su momento hemos hecho los pronunciamientos y en su momento hemos aplicado el proceso de disciplina a todos ¿no cree que se debería hacer un trabajo interno también? no solo en su movimiento sino en todos, en todas las agrupaciones para evitar, tal vez hay un desconocimiento de lo que es la administración pública dentro de algunos movimientos como Pachacuti no solo de Pachacuti y además están prófugos que se han llevado tanta plata y no se les dice nada o sea queda muy bien dicho cuando dicen bueno, robó pero hizo obra o sea eso sí está bien y aplaudimos pero no estamos justificando una corrupción por otra las agrupaciones injustas no me parecen correctas yo le quiero agradecer por su entrevista queda claro Cecilia Velázquez no ha hablado con ningún gobierno con ningún ministro no ha pedido ningún puesto y si no investiguen y díganme a partir de esta fecha quiénes son los ministros sus secretarios de empleados a ver si tiene algún vínculo con la organización política o con Cecilia Velázquez lo mismo le va a decir a la Conaya entonces gracias a usted agradecemos